Sé que saliste Aunque intentaste demitirme y me juraste yo sé lo que hiciste Quizá tú te olvidaste de mí cuando con él te metiste Que tú tenías tiempo conociéndolo, nunca lo dijiste Ya sé que tú me mentiste Son muchas noches de alcohol El culpable fui yo No sabes cuánto me duele perderte así Mi orgullo me gana y no puedo quedarme aquí Yo te volví una perra Cómo me gusta esa perra Yo cómo olvido a esa perra Dentro de mí hay una guerra Dime con quién andas Y te diré quién eres Me tropecé con un par de mujeres Soy yo el arquitecto de la mujer que ahora eres No ha sido fácil Dicen que eres rápida y letal como un misil Desde que te perdí me consuelo con O.J Soy el culpable, tú mi Karol, yeah Regalo la fama porque vuelva Aunque no quiero que se resuelva Tengo un orgullo que no me deja Baby, por cogerte de pendeja Yo te volví una perra Cómo me gusta esa perra Yo cómo olvido a esa perra Dentro de mí hay una guerra Te puse stop, baby yo te lo advertí Ahora mi story, te pasa pendiente de mí Viviendo este Hennessy Borracho loco por ahí Tengo que olvidarte Me cuesta alejarme Me cuesta alejarme Yo sé que es muy tarde Pero quiero llamarte Te volví una perra Y te humillaste Pero el video con otro Baby me mataste Lo te amo y lo te quiero Se fueron cuando pisaste el orgullo a este rapero Dicen que el segundo es mejor que el primero Pero tu primera vez conmigo fue muy verdadero O el segundo solamente será el sexo Mi leona Yo por ti me iba hasta preso Se te soliste Aunque intentaste de mentir y me juraste Yo sé lo que hiciste Quizá tú te olvidaste de mí cuando con él te metiste Que tú tenías tiempo conociéndolo Nunca lo dijiste Yo sé que tú me mentiste Son muchas noches de alcohol El culpable fui yo No sabes cuánto me duele perderte así Mi orgullo aún me gana y no puedo quedarme aquí Yo te volví una perra Cómo me gusta esa perra Yo cómo olvido a esa perra Dentro de mí hay una guerra Yo le nevados pares mi ua Yo le nevados pares Baby 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 Yo le nevados pares mi ua No sé cuánto me guste Quien sweames Quien sweames Quien swees Quien swe Oh boy, momento sad, oye, this is the Hollywood squad, y pase lo que pase, tú siempre vas a ser mío. Vickio Music